Bueno, Carlos Paz a mí me incentivaba mucho más mi novio, que es Daniel Guardia, el cantante Lavar. Así que, bueno, una de esas son las razones por las que yo quería cerrar a toda costa Córdoba. Por diferentes motivos, ellas eligieron por primera vez Carlos Paz para trabajar este verano. Y a poco de empezar la temporada, se cierren como en su casa. Son casas nuevas en la carrera de verano de la ciudad, pero seguramente no para la gente. Lindas, simpáticas, curvilíneas, todas quieren ser la chica del verano. Sus cuerpos son el objeto de deseo de hombres y disparador de la pregunta femenina, ¿cómo hacen para mantenerse así? Estoy desesperada, porque desde que llegué todavía, creo que al gimnasio una sola vez. Y bueno, yo soy una mina grande, con lo cual a mí me cuesta como el triple estas guachas que están divinas, que lo tienen acá arriba. Yo lo venía pateando, lo fuimos levantando de a poco y cuidándome, cuidándome mucho con las comidas, tratando de hacer vida sana, de caminar, aprovechar toda la costanera. Me traje los rollers para andar un poco en rollers, hacer un poco aeróbico. La gente te ve así y se pregunta, ¿cuántos años tienes, Josepina? Yo soy 34, chicos, 34, por eso que hago el chiste de que soy la tía del verano. Yo tengo un grave problema, soy muy débil ante las cosas dulces, así que bueno, me tengo que cuidar. Pero nada, soy una privilegiada, la verdad que no me cuido mucho, pero sí entreno.